La Magia San Juanera, San Juanera Y Brenda Sandoval Amores, Amores Lloro mucho tu ausencia No, no niego, no puedo continuar Es difícil vivir en la tristeza Hundirme en esta pena Vivir en soledad No puedo, no puedo ya mi amor Tu fantasma me persigue a donde voy No puedo, no puedo ya mi amor Lentamente va muriendo el corazón Música Venga Venga ese sabor Llegó la magia Llegó la magia Y Brenda se me va Música Ay, qué dolor Se terminó Nuestro amor Tantas promesas e ilusiones Quedaron en el aire Se fueron con tu adiós No puedo, no puedo ya mi amor Tu fantasma me persigue a donde voy No puedo, no puedo ya mi amor Lentamente va muriendo el corazón Música Y el fantasma De tu amor Me persigue mi amor Música Sabor 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 No puedo, no puedo ya mi amor Tu fantasma me persigue a donde voy No puedo, no puedo ya mi amor Lentamente va muriendo el corazón Música Y esta es la familia Osnaya 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 Magia San Juan Música 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 Gracias por ver el video.